Acaban de resolver en el INE que nos van a bajar una entrevista que nos hizo una periodista española de origen ruso, INDA. Todavía no nos han notificado, ya parezco abogado huizachero del Poder Judicial. ¿No es así? Mientras no te notifiquen. Es una buena entrevista que me hizo esta periodista, INDA. Se ha visto mucho en México y se ha visto mucho en España. Y porque hablamos de lo que me pregunta, y ahora resulta que quieren que la baje. Censura. Acaba de venir una marquesa, duquesa, condesa española, hablar mal de mí. Y a ella no la censura, la trajo el Bloque Conservador. Es un partido de España, de estos franquistas que quedaron, que son muchos, porque falleció Franco, pero sigue el franquismo.